Hola Davinson, ¿qué tal? Saludo cordial y por supuesto muy buenas tardes a todos los televidentes de Enlace Noticias en la ciudad de Barranca Armeja. Aquí llueve en la ciudad de Bogotá y estamos a las afueras del Estadio El Campín, donde esta mañana entrenó el combinado nacional con 18 jugadores. Algunos se quedaron en concentración realizando otra clase de trabajos y Falcao García y James Rodríguez hicieron alguna charla más con el entrenador José Néstor Pekerman. Crea, agencia de publicidad, hacemos realidad tus ideas. Por supuesto estamos con el patrocinio de esta alianza que nos ha unido ante Pasión por el Deporte y Cinco en Deportes. Pues escuchamos a algunos de los jugadores que hablaron esta mañana al término del entrenamiento. Uno de ellos, el defensor central, sin duda, uno de los grandes jugadores que se ha dado en el último tiempo para el combinado patrio. Hablamos de Davinson Sánchez, hombre del Tottenham. Escuchamos a Sánchez. Bien, bien, estamos con días de la gran cita, todos estamos muy motivados y tratando de ponernos a tono para lo que se viene. Todavía no se ha dado la lista, así que estamos todos en igualdad de condiciones. En el Mundial, la jugada limpia es con Biota. Barranca Bermeja siempre limpia. Continuamos hablando del combinado nacional. Les contaba 18 jugadores hoy en el terreno de juego. Dos, Falcao García y James Rodríguez en charla personalizada con José Néstor Pekerman en gran parte del entrenamiento. Luego también lo hizo con Luis Fernando Muriel, a quien escuchamos a continuación. A Muriel, quien se quedó fuera del campeonato mundial de Brasil 2014. En esta oportunidad va por la revancha. Bueno, primero, pues contento de estar aquí. Estos primeros días han sido todo como de recuperación, de reactación. Después de temporada larga, como venimos la mayoría, creo que era importante empezar estos días con intensidad baja, tratando de recuperarnos y bueno, ya después empezar a preparar todo. Pero bueno, esos días acá han sido un poco más de eso, para relajarnos, para despejarnos un poco y entrar ya después de lleno a lo que es la competencia. De igual forma, estamos a nombre del Centro Comercial San Silvestre. Además de Centro Comercial, también empresarial. Una mágica experiencia allí en la ciudad de Barranca Bermeja. Al menos un centro comercial bastante cómodo. Bien, de esta manera terminamos la información. Mañana a las 7 de la noche, sin duda, todos pendientes, contagiados de lo que va a ser el campeonato mundial, con esta despedida de la selección Colombia, que tomará rumbo a Italia. Allí jugará partido amistoso ante Egipto, además de la concentración. Y el día 12 llegará a Kazán, lugar de concentración en Rusia 2018. En esta alianza informativa, entre 5 en deportes y pasión por el deporte. De esta manera terminamos. Marlon, usted con mucho más información de deportes en la ciudad de Barranca Bermeja. Nos reencontramos, seguramente, hablando más del Combinado Nacional. Chao.